Nació en Valencia de Montbuey, Badajoz, en 1792, de familia acomodada. Dejó sus estudios cuando estalló la Guerra de la Independencia y se incorporó a la compañía de artillería de su ciudad. Al terminar la guerra retomó los estudios, graduándose en leyes en la Universidad de Zaragoza en 1819. Ejerció de abogado en dicha ciudad. Durante el trienio liberal se trasladó a Madrid, donde ocupó un puesto como asesor de la Capitanía General. Con la vuelta del absolutismo se refugió en Gibraltar y de allí marchó a América en 1823, siendo detenido por las autoridades realistas por sus ideas liberales. Tras la derrota en Ayacucho y con la ayuda de los bolivianos, logró escapar de la cárcel y vivió durante diez años en la ciudad peruana de Arequipa, donde ejerció la abogacía. Uno de los hechos más significativos de su etapa americana fue su intercesión a favor del joven Valdomero Espartero, quien era prisionero de las autoridades peruanas acusado de espionaje. Se acogió a la amnistía decretada por la regente María Cristina en 1834. A diferencia de otros emigrados, regresó a España con fortuna y amistades políticas, lo que le abría un horizonte político alentador. Fue elegido procurador por Badajoz en las primeras elecciones y se vinculó con las ideas de los liberales progresistas. En 1836 fue presidente del estamento de procuradores durante el gobierno de Mendizábal. Fue uno de los que redactó la constitución de 1837. Poco a poco fue acercándose a los postulados de los moderados y fue secretario de gracia y justicia en dos gobiernos. Tras la abdicación de María Cristina, Espartero le nombró presidente del Consejo de Ministros. Durante su gobierno se plantearon medidas racionalizadoras del gasto público, se impulsó la desamortización eclesiástica, se suprimieron los diezmos y se abolieron los mayorazgos. Pero pronto surgieron problemas por la división entre las filas progresistas. El 17 de junio de 1842 presentó su dimisión. Durante la década moderada estuvo alejado de la primera línea política, ocupando su escaño de senador vitalicio conseguido desde 1847, volviendo nuevamente durante el bienio progresista como embajador en Londres. Cuando regresó a España tras la caída de los progresistas se alejó de ellos y se alineó con el nuevo grupo político de reciente creación, la Unión Liberal de O'Donnell. Se inició a partir de entonces una nueva etapa dorada en su carrera política. Fue nombrado consejero de Estado de 1858 a 1862. Nuevamente embajador en Londres, pero solo estuvo un año, aquejado por problemas de salud. Y por último, fue nombrado presidente del Consejo de Estado que ocupó hasta 1866. Se mantuvo al margen de las conspiraciones y alianzas políticas que supusieron el derrocamiento y exilio de Isabel II. Antonio González, por su cercanía, aunque no total, con O'Donnell, había perdido credibilidad dentro del progresismo y las fuerzas políticas del sexenio democrático contaron poco con él. Poco a poco se acercó a las posturas de Antonio Cánovas, quien sería protagonista del restablecimiento de la monarquía en la figura de Alfonso XII. Hasta sus últimos días participó en la vida política nacional, pues con 83 años fue elegido senador por Almería y en plena legislatura le llegó la muerte en 1876.